Trabajadores de Urbanos de Urense convocan huelga el 3 de mayo, tras el fracaso del paro indefinido previsto para ayer y que no se llevó a cabo por un error en la tramitación. El Comité de Empresas señaló que el intento de mediación no llegó a buen puerto al no acceder a una desconvocatoria. La propuesta sindical era aprovechar los 12 días de dilatación para negociar y aplazar el inicio del paro o incluso suspenderlo. Pero la empresa se niega a tener ningún tipo de reunión si no se cancela la huelga. Gracias por ver el video.